Partículas interrogativas en inglés, WH words, que se llaman. Son who, what, which, where, when, how, no empiezo así, pero bueno. Se me olvida alguna, ¿no? ¿Cuándo, dónde, cómo, por qué? Porque la estructura de la oración en inglés siempre es la misma, ¿vale? Pero en el who cambia, porque el who suele ser sujeto de la oración. Por ejemplo, who are you? ¿Quién eres tú? Entonces esta oración, el sujeto es who. Who is she? ¿Quién es ella? ¿Ella es quién? ¿Vale? No se suele auxiliar, pero en el resto, casi siempre se usa. A no ser que tenga el verbo to be. What is that? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O what was it? ¿Qué fue eso? Shum, una cosa que pasa volando por delante tuya. Como yo corriendo estanos, ¿vale? Pero lo normal es que la estructura sea la partícula interrogativa. What. El auxiliar, do o das, si es presente. El sujeto, you y el verbo. Want. What do you want? ¿Qué quieres tú? What does pepita want? ¿Qué quiere pepita? Pongo pepita, como un sujeto se confunde y pone what does chipepita want. Digo, pues que pepita es el sujeto ya, que no hace falta poner el pronombre. ¿Vale? ¿Qué pasa? Qué bien, qué guapo viene hoy. Chicos, ahora me voy yo por ahí de cachondea. Vale. Muy bien. ¿Eh? Want. ¿Ves la estructura o no? ¿Ves la estructura? Partícula interrogativa, la auxiliar, sujeto, el verbo. Which. Eje, which. ¿Cuál? Por su presencia se le pone un nombre detrás. Which. Thing. Do you prefer? ¿Qué equipo prefieres tú? ¿Tú de qué equipo eres? Venga, vamos a quitar ti y vamos a poner cómics. DC or Marvel? What do you prefer? DC or Marvel? No me contestas. ¿A ver? Marvel también, sí. ¿Marvel mejor que DC? Cada uno lo que quieras. Te lo puedes poner pasado. Which car did you drive? ¿Qué coche conducías tú? El día del accidente. Vale. Where. ¿Dónde? Where do you go, my lovely? Tiki, tiki, tiki. Where do you go? Lo que te dice. Te aprendes las canciones. Y eres el más que en inglés. Where did the dog? Eh... ¿Dónde el perro corrió? ¿Por dónde corrió el perro? Por el paseo marítimo. ¿Vale? When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? When did she go? ¿Cuándo se fue ella? ¿Vale? How. How are you? How do you go? ¿Cómo te vas? I go by plane. Why. Why. Why does. He eat. Bananas. Because he's a minion. ¿Vale? ¿Qué comen los minions? Bananas, ¿no? ¿No dicen algo así? Yo que tampoco lo he visto. Yo hablo de lo que escucho. ¿Ves la estructura? No. Pues hoy toca interrogativo a tu triple.